El carne produciendo Yo le doy bim, 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 bim. Oye Gardenh, dile a la Nebula o 23 que le mete todo los colores que esto es... Paradiso seca ¡Del René pa'l mundo! Yo le doy bim-bing, yo le doy bim-bang A to' las mami que vienen y se van Yo las rapo como un fracatán Y le saco la leche como Coco Bang Ella quiere que se leche Yo le digo que él pero no te pechés Mami si te lo has hecho no te empreñes Es que no quiero muchacho Tú sabes que es lo mío . Traeme, tu sabias que para yo tengo que hacerle maniguetá Ellas quieren toda que Jay Sandy se lo meta A mí no me importa si son gualdas o son feas Pero después de un polvito vamos pa' la discoteca Y después de la discoteca Hacemos otra rap and party Porque las mujeres quieren bim, 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 A tu esa mami que tiene en esa largota Para la discoteca J. Sandy Con el Carly produciendo La Nebula 23 El que le pone los colores, los instrumentales J. Sandy